Bueno, muy buenos días, vamos a comenzar el undécimo registro epidemiológico desde que comenzó la situación de brote en la ciudad de Salto. Tenemos un total de hisopados realizados de 273, casos positivos 87, descartados 143, tenemos 42 personas recuperadas a la fecha, tenemos en aislamiento preventivo 270 personas, los casos sospechosos suman un total de 65, tenemos pacientes internados en total 10, de los cuales 4 de ellos son positivos, 2 son negativos y 4 son contactos estrechos. Fallecidos, 0, pacientes en terapia intensiva, 0, y centro de aislamientos, que los agregamos ahora porque teníamos un paciente solo, es decir, en este momento no hay ninguno. Bueno, buenos días. Con respecto al reporte voy a hacer un par de aclaraciones fundamentalmente de los pacientes internados porque, bueno, nuestro compañero, el doctor Darío Torres, no pudo estar hoy en la conferencia justamente porque el trabajo es intenso y además él es el referente de estos pacientes en el hospital. Con respecto a los casos negativos, son pacientes internados, esos dos casos negativos son pacientes internados con síntomas leves, que permanecen internados en el hospital porque no tienen posibilidades de aislamiento en sus domicilios. Con respecto a los casos positivos, tenemos dos casos que son neumonías, que están en una etapa de la enfermedad entre leve y moderada, y dos que son pacientes moderados que probablemente prontamente reciban el alta. Y dentro de los cuatro casos sospechosos, son casos sospechosos nuevos que no tenemos el resultado del hisopado, son personas que se han hisopado, queremos comentarles que tenemos el caso de una embarazada. Una embarazada que está cercana al término, por lo tanto, digamos, nos apremia el saber si es positiva o negativa y prepararnos para asistir a su parto en cualquier momento. Así que, bueno, ahí tenemos una ardua tarea del equipo de clínica, del equipo de ginecología y obstetricia del hospital, para preparar la situación ante la eventualidad de este parto. Por supuesto que tiene pedido de prioridad el hisopado de esta paciente. El resto de los casos positivos, que son muchos, no sé si es un número que no nos descoloca, son muchos, son varios, y yo creo que el número es una cuestión temporal. Prontamente van a empezar a ver que otros partidos van a tener los mismos casos que nosotros en otro tiempo. Esto hace un efecto como ola, ¿no? Esto empezó en Ciudad de Buenos Aires, se extendió al conurbano, y ahora se está extendiendo hacia los partidos más cercanos a Lamba. Y sigue, va como la ola, digo. Así que, prontamente, otros partidos van a estar involucrados en esta situación. Sí nos pone, digamos, contentos que tenemos la mitad de los pacientes ya recuperados de los casos positivos, y la mayoría de los casos que están activos son enfermos con patología leve, ¿sí? Sin ningún compromiso importante ni de gravedad. Así que, y hay muchos que ya están cercanos a la recuperación. Y la otra cosa que les quiero comentar es que con todo este aumento del número de casos, el Instituto Maitegui, que es el que procesa las muestras de toda la región, se ha habido saturado de muestras, ¿sí? Eso hace que, no solo saturado, sino que tiene un límite de procesamiento. Si nosotros seguimos acumulando muestras para mandar, estaríamos haciendo mal. Así que, hemos tomado la determinación de establecer también nosotros un límite de muestras que vamos a tomar por día. O sea, si hoy en día tenemos 20 casos sospechosos para hisopar, no los vamos a hisopar a los 20. Porque si no es amontonar muestras, las muestras, a medida que pasan las horas que no se procesan, pierden de alguna manera credibilidad, vamos a decirle para que se entienda, entonces es preferible dejar el virus en la nariz un día o dos, porque en realidad al paciente no le cambia nada, porque lo que hacemos es aislarlo. Se lo dejamos puesto y lo tomamos en un segundo momento para que la muestra realmente nos sirva y no colapsar, no solo el sistema de laboratorio del Maistegui, sino el nuestro propio. Porque el hospital sigue trabajando con el resto de la gente, además de trabajar con las muestras de COVID. Así que, que no le llame la atención a los pacientes que nosotros llamamos y que le decimos, te vamos a hisopar, ¿por qué? Porque le vamos a dar una fecha de hisopado que no va a ser la del día de hoy, sino que va a haber un listado y se les va a dar la fecha en la que vamos a concurrir a hacerles hisopado. ¿Es hisopado sirve? Sí, sirve. ¿Por qué? Porque sabemos que el hisopado puede ser positivo hasta dos meses y medio. Nunca lo vamos a hisopar después de los 14 días. Si un paciente inicia los síntomas hoy, dentro de los 14 días se va a hisopar. Nunca después. O sea que no vamos a correr el riesgo de decir, llegamos tarde a tomarle el hisopado. Los vamos a tomar, pero no el mismo día, sino porque vamos a establecer un número y también hay que establecer prioridades. Para un paciente saber si tiene COVID hoy o no, muchas veces no le cambia al propio paciente y a la evolución, pero saber si un paciente que se tiene que operar o que se tiene que hacer un cateterismo, que se tiene que poner un estén, saber hoy si tiene COVID o no, para poder hacerse el procedimiento, sí es importante. Entonces también hay ese tipo de prioridades. Les contamos un poco todas estas cuestiones internas de nuestro trabajo, porque nosotros buscamos darle claridad. Siempre estamos tratando de darle algunas explicaciones a lo que la realidad nos impone. porque los límites muchas veces nos lo impone la realidad, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros queremos, sino los recursos con los que contamos, que no son infinitos. Bueno, y hoy la tenemos de invitada la doctora Cecilia Celoto. La doctora Cecilia es pediatra de nuestra ciudad, es pediatra del hospital, pero además es la jefa de hemoterapia del hospital de Salto. Así que la hemos convocado justamente porque ya con un número tan importante de recuperados, se viene la etapa de la donación de plasma, y bueno, ella va a estar encargada de todo este tema, ella y su equipo, por supuesto, de todo este tema en el hospital. Así que, bueno, les va a contar un poco de qué se trata esto y cómo lo iríamos implementando. Así que por mí, un saludo grande y muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Celoto, sí, ya varios me deben conocer por la hemoterapia también. Quería contarles un poquito cómo es el tema de la donación de plasma. Ya el tema es conocido, ya han sabido que en Salto hubo tres casos de pacientes que habían sido moderados graves y se les hizo el tratamiento con el plasma. Esto es un tratamiento que está en estudio, si no es algo que ya es efectivo 100%, sabemos que todo está en estudio, y que todo paciente que recibe el plasma tiene que dar su consentimiento y sabe bien que esto es experimental. Dentro de lo que es los tratamientos que se están implementando, hay diferencias en lo que es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros nos manejamos con el protocolo que da la Provincia de Buenos Aires a través del Instituto de Hemoterapia. Por eso a lo mejor van a ver que hay cosas distintas. Ciudad de Buenos Aires todavía no están implementando esto, pero Provincia ya lo tiene. Bueno, por eso convocamos a la gente que ya es convaleciente. Yo particularmente voy a estar comunicándome con los pacientes para ver su voluntad de donación de plasma. Los requisitos van a ser prácticamente los mismos que la donación. No es que todo el que haya tenido COVID va a ser apto para donar plasma. Por eso vamos a hacer un breve interrogatorio previo a ver si pueden estar en las condiciones. Así que, bueno, nada, esto es lo que tenemos para decirles. Personalmente voy a comunicarme con ya los recuperados y para ver si están en condiciones. Hay una nueva normativa que esto es día a día, va cambiando todo, que ya no se van a rehisopar los recuperados, sino que a los 28 días del alta médica ya van a poder formar parte si quieren porque no se van a volver a rehisopar. 28 días de alta médica ya están en condiciones de ser donantes de plasma. Bueno, esto también está para verse dónde va a ser la donación. Nosotros dependemos del Instituto de Hemoterapia de la Plata y ellos son los que nos van a dar las indicaciones. Así que, bueno, muchas gracias. Y aparte, también les recuerdo la donación de sangre que seguimos siempre necesitando que colabore en toda la ciudad. Seguimos estando por este tiempo de pandemia en el hogar agrícola, en Moreno 310, de lunes a viernes y con turnos. Así que tenemos el Facebook de Hemoterapia, Instagram, pueden comunicarse a través de ello para solicitar un turno. Así que los esperamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muy clara. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Doctora, a usted. ¿Qué tiempo tiene un paciente luego de su alta definitiva para poder donar plasma? ¿Hay una duración? Sí. Porque he leído informes, inclusive de la organización de Anderacerdo, que dice que por dos meses puede que después... Es como dije antes, todo está en estudio. Siempre eso es, todo está en estudio todavía. Se está viendo que hay pacientes que no tienen buena... O sea, eso por ahí no lo quería hacer más largo, pero hay pacientes que quedan con una buena cantidad de anticuerpos, sí, hay pacientes que quedan con una cantidad baja. Todo sirve, porque también hay otro procedimiento que se hace, que si la cantidad de anticuerpos no es suficiente, se hace un hemo derivado, sí. El plasma sería un hemocomponente de la sangre y si la cantidad de anticuerpos no es suficiente, se manda a la universidad en Córdoba que se va a encargar de hacer una gama globulina específica. O sea, usan eso como una gama globulina específica para COVID. O sea, eso también está planeado. O sea, los donantes de plasma van a ser previamente estudiados para ver qué cantidad de anticuerpos tienen. Si son neutralizantes los anticuerpos o no son, quiere decir esto, si he ingresado al organismo, para, detienen la enfermedad o no, porque ahí se divide en eso. Pero de todas maneras va a servir porque hay otro estudio que se está haciendo, como les decía, eso depende de la Universidad de Córdoba. Hemos derivado, sería eso. Bueno. Muchas gracias. No, por favor. Doctora, una pregunta. Con respecto a esta situación que usted nos ha hablado desde el cataracto, ¿qué riesgo se lleva a la enfermedad? Mira, yo la verdad es que no te puedo contestar eso porque no soy pediatra. Y a mí, zapatero a tus zapatos, a mí no me gusta, digamos, meterme en lo que, en dar una respuesta de algo que no me corresponde. En realidad, está visto, se acuerdan que hubo un caso, sí, de un nacimiento de un bebé con COVID. Así que uno se tiene que preparar para lo mejor y lo peor, ¿sí? Esa es la realidad. Ahora lo que nos urge es saber si la mamá tiene o no tiene COVID, porque eso va a dividir las aguas. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para ese parto. Después veremos con lo que batallamos después del nacimiento, ¿sí? Ahora es importante si la mamá tiene o no tiene, si tiene COVID, el tipo de enfermedad que desarrolle la mamá, ¿sí? Porque es una paciente joven, habitualmente las embarazadas se defienden bastante bien. Así que tampoco quiero elucubrar cosas que por ahí, o hablar de cosas que por ahí no vayan a pasar. Así que por ahora tenemos una embarazada que es un caso sospechoso y estamos abocados a determinar si eso es así y si es así a preparar todo para el parto. ¿Vos querés decir algo? Sí. Todas estas pacientes, esto es todo nuevo y lo vamos aprendiendo, por lo tanto todas estas pacientes van a estar en seguimiento, tanto en el embarazo, o sea, durante el embarazo y después del embarazo y obviamente al recién nacido. Hay una de las cosas que sí se confirmó con el caso del chiquito que nació con COVID, es que la transmisión transplacentaria estaría. Por lo tanto, es por eso que Zona Cuarta prepara a todas estas pacientes en seguimientos durante un buen tiempo para ver qué repercusión tiene este virus durante la transmisión. Pero todo va a ser en estudio. Nosotros no podemos afirmar absolutamente nada. Todo va a estar en base a protocolos y seguimientos de estos pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, desde ya muchas gracias. Nos vemos el viernes.